Señora, vengo a confesarle que la quiero Que estoy perdidamente loco por usted Daría mi vida por un beso de sus labios Si la molesto, por favor, discúlpeme Cuando la miro a los ojos me fascina Es como magia que me hace estremecer Las noches paso imaginando sus caricias Y espero el día solo por volverla a ver Sé que soy joven para usted, señora Pero mi alma y mi corazón La eligieron para ser la dueña En mi destino de mis sueños y mi amor Sé que soy joven para usted, señora Pero es tan bella que me enamoré Quiero en sus brazos conocer la gloria Usted se ha incendido el primer fuego de mi piel Sé que soy joven para usted Amor Cuando la miro a los ojos me fascina Es como magia que me hace estremecer Las noches paso imaginando sus caricias Y espero el día Espero el día solo por volverla a ver Sé que soy joven para usted, señora Sé que soy joven para usted, señora Pero es tan bella, señora Pero es tan bella que me enamoré Quiero en sus brazos conocer la gloria Usted ha incendido el primer fuego de mi piel Sé que soy joven para usted, señora Sé que soy joven para usted